Esto es... ¡Al ángulo! ¡Eso! Nos habíamos ido a la pausa dejando suspendida una pregunta del señor Michael Zuccar para la cual pido una música de polémica y quiero recordarle al público que nos está viendo en casa que tenemos el hashtag El León en Al Ángulo debido a la visita del gran Carlos Zambrano. Michael, refrescanos tu pregunta por favor, ya que tú eres tan refrescante. ¿Qué soy ahora? Nada graciosa. Por favor. Estamos hablando del barrio de Carlos y le preguntaba ¿Cuánto cree que ha influido este barrio en su forma de jugar? En tu temperamento, en tu personalidad. Yo pienso que eso al jugador o a la persona le nace. El barrio, justo hablando con Pedro en los comerciales, no todos tienen el temperamento de... Por ejemplo, el mío. O sea, a veces me juega a favor o a veces en contra. Me ha jugado en contra de vez en cuando y eso es negativo. Pero creo que eso desde pequeñito me nació. O sea, era muy picón. Y es inevitable cambiarlo. O sea, una cosa es controlarlo, pero cambiarlo es imposible. Yo siempre soy así y no creo que cambie, de verdad. O sea, simplemente con los años uno aprende y trata de manejarlo. Porque sé que me ha jugado malas pasadas a veces. Y ha jugado malas pasadas la selección, como todos sabemos, creo. Pero hoy en día, con los años de experiencia, creo que lo he sabido controlar. Y más aún cuando la selección juega mejor. Eso me pasaba más cuando el resultado era negativo. Era negativo y uno de una manera quería empujar al equipo y la maturaba. ¿En Colombia te pasó eso? ¿En Barranquilla, por ejemplo? Sí, pero esa expulsión la podrían mirar. O sea, no le hago nada. O sea, se me cruza por delante mío, se tropieza. La jugada estaba adelante. El árbitro voltea y me expulsa. Una doble amarilla. Yo recuerdo una expulsión. Panamá, Chile, que me crucificaron y ya está claro. Lo entiendo, es una semifinal y más por la rivalidad. Y Colombia. Las tres expulsiones que yo recuerdo. O sea, a nivel de selección en partidos oficiales. ¿Y de qué manera lo llegaste a resolver contigo mismo? ¿Cómo te ayudaste si es que lo hiciste para controlarlo? Porque hoy, más allá de lo agarrido que eres en el fútbol. Volviendo a la selección, cuando volví a la Copa América, yo lo tenía muy claro. Si me expulsan una vez más, me matan. O sea, ya está. Creo que el primer partido contra Venezuela, entré un poco temeroso, pero después con el tiempo ya me olvidé. Y iba más fuerte a la jugada. Agarré un poco más de confianza porque mi regreso después de tres años era un poco complicado. Y no me imaginé que iba a debutar tan pronto. No, pensé que iba a estar en el banco aportando. Como se lo dije al profe Ricardo, yo estoy ahí es para aportar. O sea, si tengo que estar un minuto o noventa, yo estoy ahí. No me siento tonto ni menos que otro por estar un minuto. Aquí somos una selección, defendemos un país. Y el que tenga que estar, no estamos para apoyarnos. Lo que ha podido ser en su momento una desventaja, en realidad es una tremenda ventaja así bien manejada. Porque no se me vienen ahorita a la cabeza tantos jugadores con ese nivel de agresividad para ir a la pelota. Porque cuando realmente vas a la pelota, que es en la mayoría de ocasiones, ganas. No hay duelo que pierdas. Por esa fuerza innata que has tenido desde chico. No, o sea, yo cuando voy a los cierres, a los cruces, si voy es para ganar, o sea, no voy a perder. O sea, si voy y sé que voy a perder, prefiero no ir y me cierro más para atrás y va a tener que llegar a mí. O sea, por ejemplo, contra el Dortmund, que hemos jugado varias veces, tenía a Hugo Millán, que hoy ya está en el Arsenal, si no me equivoco. Es imposible parar a veces, es un rayo, ¿no? Sí, rapidísimo. Y se la tiraban larga, yo siendo central dije, no voy a llegar, o sea, no voy a llegar, o sea, se la tiraban larga y yo sé qué me va a pasar. No, yo me iba al arco y lo esperaba ahí, o sea. Y él uno contra uno, yo sé que lo voy a ganar. Tenía mucha confianza en mí mismo. Qué buena, o sea, eso, ¿no? O sea, cómo decidir, ya pusiste claro que si el tipo es un rayo, ¿para qué salir? Sí. Pero en Copa América, por ejemplo, tuviste muchas, con Uruguay, por ejemplo, pasó también contra Chile, que tuviste que salir de tu zona, porque la jugada pedía salir de la zona. No había Bemayán, habían otros jugadores. Pero decidía salir del área a buscar al que venía más pegado por la raya para cruzarlo y ¡juá! Sí. ¿No? Sí, pasó muchas veces también contra Brasil, contra Everton, si no me equivoco, porque es increíble, lo rápido que es, creo que es uno de los más rápidos comparando con Lucho. Y a Lucho, en broma, en broma, se la lanzaba, ¿no? Que hoy en día Everton creo que valía 2 millones y después de ese partido valía 10, le digo, ¿no? Porque Lucho lo hizo famoso, prácticamente. No, se lo dije, se lo dije, en son de broma se lo dije, porque Lucho también me jode mucho, se podría decir. O sea, nos decimos muchas cosas en broma, ¿no? Siempre con respeto, pero en broma. Porque siempre está a mi derecha, o sea, tenemos tanta confianza que en el campo somos como hermanos prácticamente, estamos para defendernos, ¿no? Y justo Everton, yo en el primer partido no estuve, 5-0, no te imaginan cómo lo sufrí, ¿no? Y después más las críticas que vinieron, pero después yo le dije en broma, en el Camerín, para que ya se olvide en el mal momento, lo vamos a chapar en la final a esto, le dije. Sí, de broma se lo dije así, ¿no? Bueno, gracias a Dios se dio la final contra Brasil y justo él estaba por nuestra banda. Yo dije, Lucho, acá estamos los dos ahora y el chico ya sabía que sería de la larga. Yo estaba cerca de él y siempre cerraba, cerraba y cada vez lo ajustábamos. O sea, prácticamente no nos encabrón los dos, porque estábamos juntos. O sea, si él uno contra uno te puede pasar, o a mí me puede pasar diez veces. Pero si somos un equipo y estamos bien compactos, creo que nos apoyamos más. Es más difícil. Y en ese sentido, una preguntita. ¿Qué es más difícil, jugar en Europa o jugar en Sudamérica? Pienso que depende de la liga en Sudamérica también, ¿eh? No, no, pero decíte cuando tú juegas en la selección. En Europa. Esta Copa de América que normalmente está... ¿Lo dices por la selección o...? Por la selección, por decirte. No, en la selección, claro. Claro, porque te enfrentas a los mejores, a los mejores de cada país. Por ejemplo, Uruguay. Tiene dos monstruos adelante, como lo dije. Tú me hablas de Suárez, lo controlas y después te aparece Cavani. O sea, fue el partido que más me costó contra Uruguay. Que los dos te pelean, te molestan, no te dejan jugar. Pero bueno, tenía a mi derecha Lucho y a mi izquierda, que creo que es un gran central y tiene mucho futuro. Esperemos que siga así, por el bien de él. Porque ya unos años más también ya dejo la selección. Pienso, ¿no? Yo tengo 30 años, 3, 4 años. Llegar a otro compañero y, pucha, estamos para apoyarnos. Y yo encantado que haya más competencia. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque veo que en Europa son más... Los jugadores son más... ¿Cómo te podría decir? Son, de repente, más tácticos para jugar. El jugador de Sudamérica es, de repente, hacer una jugada inesperada para un central. Por eso normalmente te dices ese tipo de preguntas. Sí, pero debemos nos cuenta que, como te dices, los mejores, los más técnicos, tácticos son los sudamericanos. Pero ellos están en Europa, los mejores equipos. Te enfrentas a ellos igual, sí o sí. Y en relación a eso, te quería hacer justo esta pregunta. Porque en la Bundesliga has enfrentado a Claudio Pizarro. Sí. ¿Cómo es marcarlo a él? Tres, cuatro veces. O sea, es más fácil porque nos conocemos, en el sentido. Pero que se hablan antes de... Sí, sí. No, nos bromeamos. Con Claudio siempre es una buena relación. O sea, como te digo, con todos mis compañeros he tenido una buena relación. Enfrentaba a Jefferson, que es complicado porque es rápido. Pero con el valor histórico de la Bundesliga, Pizarro, ¿cómo haces para marcarlo a él? Ah, ya lo conozco. Ya lo conozco. Hemos enfrentado y lo supe controlar. O sea, tampoco metió gol. Igual que contra Paolo. Nos hemos enfrentado dos, tres veces. O sea, ya los conozco a mis compañeros. Así como ellos también a mí. Pero el defensor la tiene más fácil. Porque siempre los agarra de espalda. Y lo puedes golpear o hostigar a cualquiera. A Paolo no le gusta el golpear. No metió gol. Por ejemplo, jugábamos con Sao Paulo y Hamburgo, que era el clásico rival. O sea, Hamburgo tiene que ganar siempre. De 100 partidos te gana 99. Sí. Y esa vez que yo estaba ahí, le ganamos. Y tenían a Paolo y a Vagnista alrededor delante. Yo era pequeño todavía. O sea, para mí era una motivación tremenda. Siempre me ha gustado jugar contra los mejores. Nunca, por ejemplo, o no me gustaría estar en el Madrid o Barcelona. En el sentido de que ellos juegan contra los equipos normales o mitad de tal. En cambio, me gustaría estar en mitad de tal para enfrentarme a los mejores. Contra Barcelona o Madrid. Porque me exige más a mí. Claro, qué buena. Jugada de central, Barcelona juega a cualquiera. Mascherano juega de central. O sea, el Sevilla. Mascherano viejo cuando yo estaba pelado y mal. Mascherano juega de central, Barcelona. Muchas veces insistieron. Sí. Para mí, como le dije. A mí me hubiese encantado siempre Sevilla y Liverpool. Como equipos. ¿Y no cedió Sevilla? No, espera. Pero vamos lento. A ver, a ver, a ver. Para mí siempre fue un sueño jugar en los dos equipos. Y gracias a Dios tuve las ofertas de los dos equipos. Liverpool y Sevilla. O sea, ¿cómo se dio? Lo de Sevilla no se pudo dar porque Frankfurt no quería tampoco. En esos momentos. Estaba en un buen momento y Frankfurt no quería. Y en ese momento yo estaba bien en Frankfurt. No se dio, esperamos un tiempo. Y lo de Liverpool fue en una pretemporada cuando ya estaba peleando a la baja, mi último año en Frankfurt. Una semana antes en la pretemporada estábamos en Abu Dhabi. Y justo en Liverpool seleccionan todos sus centrales. Está Jürgen Klopp también ahí. Y me piden en ese momento. Pero yo una semana antes le había prometido a mi entrenador que me quedo con él hasta el final y peleamos la baja. Y llega la fuerte Liverpool una semana después. Pero ellos querían ya, ya. Contrato, ya. Contrato. Ya, ya, ya. Y pucha, yo esa noche no podía ni dormir. En la cena hablando con mis compañeros. Digo, ha llegado el Liverpool. Vete tu palabra que importa, es el Liverpool. No puede decirle no. Pucha, si yo decía sí, no sé, no sé. Y después al día siguiente tuve que haber una respuesta. No, no pude. Me quedé con el entrenador, me quedé en Frankfurt. Dije no. Porque ya le había dado mi palabra al entrenador que me había tratado muy bien, me sentía muy cómodo. Y gracias a Dios salvamos la baja ahí. Pero dejé de pasar la oportunidad de que un equipo de mis sueños. ¿Dónde dirige ese técnico de idea? ¿Dónde dirige? Está en el Colonia. Llama que te la devuelva. Que te la devuelva ahorita. Pero no es entrenador, es director deportivo. Mejor todavía. No, siempre ha habido contacto. Siempre ha habido contacto. Él estuvo en varios equipos y siempre me ha estado llamando. ¿No te dijo, oye, escúchame. Llámelo por Navidad. Para que se acuerde de la agenda, ¿no? ¿No te dijo, es la oportunidad de tu vida, vaya? Él me dijo esta edición, yo lo voy a entender, me dijo. O sea, ya se lavó las manos prácticamente, ¿no? Pues no, yo quería quedarme con él y pelear las bajas. ¿Vas a respetar tu palabra? Sí, si hubiera llegado unos días antes me iba, o sea, si no lo pensaba. ¿Y qué delantero, Carlos, tú dices, bueno, este me costó, este sí me comió? Sabía que me iban a preguntar eso. Pero no sé si conocen a Ibi Kaolic. Sí, claro. Roata Kaolic. Es raro, además. No sabes para dónde va a salir, ¿no? No es técnico, si lo ves, no es técnico. Arriba tampoco es fuerte, no te gana. Pero es un toro y te molesta en los 90 minutos. Creo que en ese momento, yo creo que me costó más porque era joven en ese momento. 19, 20 años, no tenía tanta experiencia y él me hostigaba demasiado que yo decía, no quiero jugar más con él. O sea, nunca me había pasado eso, o sea, podría decirle Bandosque que también es uno de los mejores que he enfrentado, pero ese jugador me... Te podría decir lo detesto porque no me dejaba jugar. Yo quería demostrar un poco más. O sea, tú prefieres enfrentar a un delantero técnico que uno peleador, que uno que te va a golpear, que te va... De todas maneras, porque para golpear estamos nosotros, los defensas, no que te golpean a ti. Es cual, diferente. Carlos, Carlos nunca jugaste contra Franco Navarro. Franco se dejaba esta uña larga, te arañaba, te pegaba. Roberto, Silo, a Flavio también he escuchado que eran así. Flavio también te pega. Paolo también te pega. Paolo también pega. Pero no le gusta que le pegue. Lo que pasa es que enfrentar a un 9 que te pegue es mucho más difícil para un central. Por eso decían los de Suárez y Cavani, ¿no? Porque es un delantero... ¿Sabes quién era terrible? La foca farfán. La foca te iba con las dos piernas de adelante así. La foca... El tío, el tío. El tío, claro. No la foquita. No.